Algo Me Dice Tú, 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 la que me mira de perfil, feel, feel, feel Y ya no puedo resistir, tanta belleza y tanta luz, us, us, us Te recuerdo que yo no soy de piedra, si las hembras destilan simpatías No me puedes enseñar lo que no voy a tocar Mi guitarra se resiste a callar, a callar Algo Me Dice Que yo soy, hoy, 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 la presa que alguien escogió Oh, 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 pues solo estamos tú y yo No queda nada alrededor, door, door, door Algo Me Dice que saldré, eh, eh, eh Que nos vamos a escapar, par, par, par A confundirnos en el mar, de la cabeza hasta los pies, yes, yes, yes Te recuerdo que yo no soy de piedra, si las hembras destilan simpatías No me puedes enseñar lo que no voy a tocar Mi guitarra se resiste a callar, a callar, a callar Algo Me Dice que es a ti, 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 ti Amén No me dices Amén 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 Gracias.